Les contamos quiénes son los embajadores culturales del Carnaval Correntino. Desde las primeras horas del domingo 11, la fiesta de Momo de Corrientes cuenta con flamantes embajadores culturales del Carnaval, una denominación que acaba de estrenarse y cuya principal finalidad será la de difundir las bondades de la provincia, sus principales atractivos turísticos, especialmente el Carnaval. Gracias a un impecable trabajo de edición de Willy Amarilla, podemos mostrarle y contarle los destacados de la noche del anfiteatro Coco Marola. Mejor traje masculino es el cabureí encarnado por Matías Lodeiro de Zapucay, en tanto el mejor traje femenino correspondió a las luces de Buenos Aires, representadas por María Victoria Arguelles de Yudera Verá. El representante de la alegría es de Zapucay y se llama Nahuel Ereñú. El representante de la cultura es Emiliano Ragner, también de las filas del gallo, y el flamante embajador del Carnaval es Darío Silpa Harber de la comparsa araberá. Las distinciones femeninas correspondieron en el rubro de elegancia a María Julia Bernardi, en la categoría simpatía a Yelen Serrano, y en el ítem belleza a Eliana Duarte, las tres de Zapucay. La representante de la alegría es Magdalena Elías de Ituzengo, en tanto la representante cultural es Camila Torres de la comparsa Ñan de Embareté. Finalmente estrena el título de embajadora del Carnaval, María Victoria Arguelles de Yudera Verá. Felicitaciones a todos por las distinciones obtenidas.